El día de hoy vas a usar un puré. Exacto, es el chícharo que igual dejamos remojando, vamos a cocerlo en agua con sal, lo hacemos puré y aquí lo tenemos ya procesado. Bueno, si quieres comenzamos de una vez la receta, que es lo primero que necesitamos. Ok, es un eclair, el eclair es un pastelito que usamos mucho en la pastelería francesa de toda la vida, sin embargo ahora lo usamos mucho y se usa tanto en dulce como en salado y lo podemos utilizar de cualquier tamaño, de un tamaño bocadillo, de un tamaño, por así que tres cuartos, por así decir, o un individual podría ser. Entonces lo tenemos aquí ya, ya están horneados, son como bastoncitos, tenemos el puré de chícharo americano bien aquí, bien procesado y todo, tenemos queso crema, tenemos salmón, cebollín que está aquí también ya picadito y jugo de limón amarillo, sal para darle un toquecito para sazonar. Entonces voy a empezar, vamos a poner el queso crema al procesador, vamos a hacer un tipo mousse, una cremita ligera. La verdad es que aquí puedes ponerle un poco más, un poco menos, irlo a tu gusto, mezclando todo, hay que probarlo si quieres para ver la cantidad de salmón si está bien. Voy a ponerle aquí el cebollín. Aquí puse el cebollín y puse un poquitito de sal, entonces voy a revisarlo. Para rectificar el sazón de la mezcla, ¿no? Sí. Si no tenemos un procesador como el tuyo, lo pueden hacer en la licuadora. En la licuadora. La licuadora es una buena opción para ti, lo que pasa es que a mí me gusta el procesador porque es como más amplio, ¿no? Entonces voy a darle otra pasadita para que se termine de, no sé, de integrar muy bien sobre todo así el cebollín. Con eso. Voy a ir abriendo, vamos a ir abriendo con mucho cuidado. Voy a abrirlo como en tres cuartos. Y con un cuchillo de sierra. Con un cuchillo de sierra, ¿sí? Vamos a colocarlos. Las tapitas no las voy a usar. Las tapitas, ahora sí que son tapitas nada más. Voy a quitarle un poquito así de, ¿no? Del relleno, ¿me quieres ayudar y se lo vas quitando para ti? Un poquitito. Y también quiero mencionarles a nuestros amigos de Cocinando con que 2016 es el año internacional de las leguminosas. Y hay muchas, muchas razones por las cuales consumir más leguminosas. Aparte de que son súper nutritivas, creo que es de los alimentos los más económicos que tenemos. Entonces, no hay por qué gastar tanto, alimentarse bien con leguminosas es una excelente idea. Sí, con un poco de creatividad y teniendo así como bases sencillas de cocina, puedes hacer muchas cosas. Y la página de leguminosas es www.2016leguminosasparalasalud.org. Ahora sí. Pati, yo voy a vaciar en una manga que tengo aquí preparada el puré de chícharo americano. Recuérdame rápidamente cómo lo hiciste. Es el chícharo seco, ¿no? Remojado la víspera, hervido, cocido con sal y luego procesado. Entonces, voy a poner como en el interior, se trataría. Es una duya como rizadita y se trata de poner el chícharo, el puré de chícharo, escondido. Este prácticamente nos va a dar sabor, pero esta primera parte no se va a ver. Después vamos a traer ahorita la cremita de salmón. Y luego vamos a traer los chícharos secos como en decoración. Entonces, es un caminito como se ve. El chiste es tener un poquito de creatividad en la cocina, saber qué ingredientes podemos usar fácilmente, lo que tengamos incluso en casa, ¿no? Sí, voy a, vamos a poner en otra manga nuestra crema de salmón, que está por acá preparada. Ajá. Entonces, también en una manga con una duya, ahorita la vemos, una duya rizada, este, perdón, no, es lisa. Y voy a hacerle como unos pequeños domitos encima. Va a ser un buen contraste de sabores. De sabores y de color, porque vamos a traer un verde también muy parecido del chícharo seco que tenemos, que está enchiladito. Entonces, esta es una duya chiquita y voy a hacerle como de diferente tamaño, así como mis domitos. Para que quede muy coqueto además, ¿no? Sí. Qué buenas sugerencias nos has dado a lo largo de, pues, de estas semanas que has cocinado con nosotros. La verdad es que son recetas que uno parecería que no las puede hacer en casa, pero viéndote cocinar, pues yo creo que muchos de nuestros amigos de Cocinando Con ya seguramente habrán hecho varias. Y desde luego, si se meten a la página de Leguminosas, pues van a poder bajar todavía más o seguirlos en Facebook o Twitter. Ahí van a aparecer las redes sociales para que ustedes los puedan seguir. Y si quieren hacer alguna pregunta a través de Facebook, pues también les puedan escribir. Oye, eso espero, ¿no? Que al menos se pongan a practicar algunas de las recetas. Porque, pues, por una parte son muy sanas y por otra, pues, ahora sí que, este, ¿no? Nuestro esfuerzo de estar aquí, este, enseñando y cocinando y preparando. Ajá. Sería, ¿no? Padrísimo oír que están, este, ¿no? A ti, ¿a ti dónde te pueden contactar también? A mí, aquí en la escuela. Ajá. ¿Puedes dar tu página de Facebook o...? Sí, la página, bueno, página es www.maricu.mx, ¿no? Entonces, aquí le estoy espolvoreando el chícharo seco, que entonces traemos el verde en la parte de abajo y el verde del chícharo americano también en la parte de arriba. Entonces, este, en Facebook nos encuentran como Maricu Ortiz o como Centro de Artes Culinarias Maricu. En Twitter como arroba Maricu Ortiz o arroba CAC. Tienen escuela en la zona de Pedregal, otra por Palmas, o sea que están muy accesibles para que ustedes los puedan seguir. También, igual que a nuestros amigos de leguminosas, los invito nuevamente, recuerden que es el año internacional de las leguminosas. Que así lo dijo la ONU, porque es un alimento muy saludable, es un alimento de los más nutritivos y, sobre todo, muy económico. Así es, Pati, ¿cómo los encuentras? Se ven súper lindos. Para hacer un pastelito salado, está como muy original, está muy moderno, se usan muchos colores tanto en la pastelería como en la cocina. Este, entonces, pues lo pueden preparar así como entradita, lo pueden hacer, como te decía, más grande y servirlo en el plato como entrada. Podrías tener algún, no sé, algún puré también de base y tenerlo ya presentado como con una salsita de fondo. O sea, la verdad, tú puedes jugar en la cocina y, pues ahora sí que con creatividad hacer cosas muy diferentes. Pues con tu creatividad hemos hecho recetas muy buenas. Muchas gracias, Maricu. Te invito a que te comas una, Pati. Ahorita me voy a comer uno, pero quería... Para que platiques, a ver qué tal está la combinación de sabores, qué tal. Tiene también el toquecito picosito, porque esos chícharos están picosos. Así es que eso no lo traíamos como en la receta, sin embargo, vas a sentir ese picante. Acidito, el sabor del salmón es muy sutil. El chícharo se siente perfectamente, el sabor muy rico. Y bueno, pues yo me quedo aquí todavía disfrutando de mi bocadillo. Muchas gracias, Maricu. No, Pati, pues ya sabes que me gusta mucho, entonces cuantas veces me invites, aquí estaré. Y nosotros felices. Y gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado en un programa más de Cocinando. Con hasta la próxima.